Comienza, comienza. Programa informativo musical ante el grupo que nos dice que nos está cura, curayú, bata, curayú, bata. Atalanta toca música bata, ante ese es tu música afro-cubano, origen africano. Tenemos que mirar el grupo que consiste aquí, ahora aquí, tres personas, pero no hay un violín, un violín. Tenemos que mirar el grupo que tenemos aquí, el nombre de Ernie, Wechert, Chepo y Ariane. En cuanto a nuestra explicación de origen de la música aquí, nosotros comenzamos bien sin mancaba. Conversar en torno de Chepo, señor Marcel Franz, un conocedor de ritmo afro-cubano, afro-caribense. Y nos vemos en el próximo vídeo, que nos influye en nuestra música y nuestra cultura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Quién nos escucha? ¿De dónde está bien? ¿Quién nos mira? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? De dónde está? De dónde está? ¿De 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 dónde está? De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? ¿De dónde está? De dónde está? ¿De dónde está? De dónde está? ¿De dónde está? De dónde está? De dónde está? ¿Vale está? que es una vida de Djaya, que es parte del mundo. Y otra parte, como explica, es que si viste en Cuba, hay un tambor, hay una batalla, y también hay una rumba, y también hay una rumba, y también hay una rumba. Y también hay una rumba, y también hay una rumba, y también hay una rumba. Los tambores en Cuba, y en Africa, de la cultura. ¿Ese tambor es? ¿Ese es un instrumento? Sí, un instrumento, que ha dominado instrumentos de la cultura africana, de migrín y la cascilla. Es una manera que se apoya, no traje un buen trabajo, pero no hace un trabajo, ¿cuándo? Chapo. Chapo. bueno. Entonces vamos a visitar nuestro mensaje nero, entonces es una relación de personas en las que siempre estamos teniendo El nombre de ellos es Cango, Elegua, Agayu y todo eso. Entonces, si nos dañamos de todo el mundo, para presentar todo el mundo es Cango. Cango? Si. ¿Nos pueden tener un Cango aquí? No, no. Si. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. No va a nunca minga, Jason Seberg, aquí, tengo el programa favorito, Coffee y Noticias.